Después de un intenso programa de actividades que fueron enumeradas por la concejal correspondiente, la Semana de los Derechos de la Infancia finalizaba con un acto institucional en el Salón Noble del Ayuntamiento donde se reunieron representantes de los grupos políticos y los componentes del Consejo de Infancia y Adolescencia. Vemos que hay que concienciar a la población para que se escuche la opinión de la infancia y adolescencia y además la tenga en cuenta y se respete y también pensamos que en este Consejo y su funcionamiento no se conoce lo suficiente entre la población de la ciudad, incluyendo a los chicos y chicas y que hay que mejorar los carteles de participación de los niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio. Gracias por transmitir vuestras ideas, vuestras propuestas, vuestras preocupaciones y también vuestros compromisos por plantear soluciones a vuestra propia realidad basados en un fuerte sentimiento de justicia y de ciudadanía. Continuamos trabajando para construir la ciudad que queremos para nuestros niños y nuestras niñas pero sobre todo con nuestros niños y con nuestras niñas. La Semana de los Derechos de la Infancia ha llegado este año a su edición número 16 con el objetivo de poner a los niños y niñas y adolescentes en el centro de las políticas municipales tal como recomienda la Unesco y como reconoce UNICEF que concedió a Alcázar el certificado de Ciudad Amiga de la Infancia pero en un mundo globalizado los derechos de la infancia no se cumplen de manera uniforme. Esa posibilidad de formaros como ciudadanos con conciencia, con criterio propio, con pensamiento crítico capaz de decir qué os gusta y qué nos gusta y además también capaces de contribuir con la ciudad, con los adultos para cambiar aquello que nos gusta. Por el mismo modo me gustaría que todos juntos también utilizásemos esta tarde y este acto para reflexionar sobre esos otros niños que la única diferencia que tienen con vosotros es una casualidad. No elegimos, ninguno de nosotros elegimos dónde nacer. En su intervención la alcaldesa agradeció el trabajo de la concejala local de infancia pero también señaló que no hay que olvidar a otros niños y niñas del mundo que no cuentan con la ventaja de haber nacido en la parte desarrollada del planeta. El privilegio de tener un sistema en el que podemos participar porque hay libertad y tenemos garantizados tanto la educación como la sanidad pública gratuita desde nuestro nacimiento hasta el final de nuestros días, en un caso del ciclo educativo y en el otro de nuestra propia vida completa. Creo que estamos en la obligación de contribuir mínimamente a que todos los niños y niñas del planeta puedan exigir participar y disfrutar de los mismos derechos que vosotros y vosotras estáis disfrutando aquí en Alcázar de San Juan. Durante el acto subieron al estrado varios representantes del Consejo para explicar las actividades que han venido realizando durante el último ejercicio, pero también leyeron manifiestos con las reivindicaciones muy numerosas que este colectivo plantea. Somos niñas y niños y adolescentes que buscamos promover y defender nuestros derechos. Solemos hablar e intercambiar nuestras ideas de cómo se trabaja la infancia y adolescencia en nuestros municipios y qué podemos hacer para mejorar y solucionar estas situaciones. Respecto a nuestro derecho a la interculturalidad, la igualdad y la identidad, no nos gusta, no se enfada y no se indigna lo siguiente. Que no podamos disfrutar de nuestro derecho a la libertad religiosa, ya que se sigue juzgando a las personas por sus creencias. Que siga habiendo discriminación por el color de la piel. Para garantizar nuestros derechos al juego y al ocio y al tiempo libre, proponemos que se tengan en cuenta las personas con discapacidad cuando se diseñen parques y atracciones. Diseñar zonas y lugares de ocio, pensando también en las personas adolescentes, que sean accesibles económicamente o gratuitas. Aumentar los espacios deportivos, fomentando la participación de chicas y chicos. Actualmente, la política de infancia y adolescencia está encaminada a iniciar el trabajo para un plan integral vigente entre 2022 y 2025, para atender a este colectivo cuya edad está comprendida entre los 0 y los 18 años.